Mira, ¿a qué te doy? Pajarraco de mierda, tío ¡Eh! ¡Es la flecha! No, no te vayas para atrás Ahora te entras con las consecuencias ¡Geronimo! Vete a la mierda, tío, de verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿De verdad, eh? Tiene la llave, eh, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Te la has robado por tonto! ¿Hola? ¿Me parece un santuario? Porque yo no soy ningún truado No soy ningún señor ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Ya soy ChiyogetaFelix Y vamos a continuar con la serie De Zelda Skyward Sword HD Y bueno, vamos aquí En el capítulo 40 Con nuestro pedazo de látigo Que le vamos a dar látigazos hasta Hasta en la mejilla A quien se nos ponga por delante Mira, un corazoncito Esto me viene muy bien Porque la verdad Estoy muy tocado, ¿eh? Pero, muy tocado Y bueno Vamos por aquí A ver si me sale algo Vamos Un corazoncito No quiere Vale Vale Ahora sí Toma El mapa de la Pazburra. Ahora podrás consultar todo el momento donde podrás explorar y en la posición que estás. Ahí estamos. Y ahí están los demás compres y entradas. Muy bien. Ahora sí que sí que no sé para dónde avanzar. Ahora sí que sí. Podemos intentarlo. Por aquí no pasa nada. Vamos a alguna cosa. ¡Eh! Ven aquí, ¡parraco! Ah, ya está. El pajarraco es pajarraco. Bueno, vamos a resucitar y hacerlo otra vez, ¿no? Sí, venga. Venga, aunque sea así, a ver. Es que otra cosa, tío. No hay problema con el coche. Ya está. No había problema con el coche. No hay problema que no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. De hecho, no hay problema. ¿Qué? ¿Ya lo tengo más? ¿Para qué? Me cago en tus cartas, mira. Mira, ¿a que te doy? Pajarraco de mierda, tío. Te van a dar por culo, ¿sabes? ¿Sabes lo que viene ese da por culo? Pues eso es lo que te van a dar, por culo. Es que no puedo pasar por ahí, tío. Es que no puedo, tío. Da igual lo que haga. En fin... La cascada esta tampoco puedo solucionar nada. No, 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 no. A lo mejor intentando mirar eso de ahí. Pero es que he estado a la vuelta eso, tío. No puedo... Darle con el látigo y le doy la vuelta, es que no sé, tío. No puedo. No puedo. No puedo. ¿La ves? Espérate. Vale. Por el momento parece que sí. y ahora esto no sabía yo que se podía hacer pero bueno, nunca más tarde para prender armas vamos para adelante otra arañita, por culo la araña, de verdad toma ya tenés mucha morcella vamos a ver, por aquí no hay nada bueno, sí, un coprecito ahí está rupias eso que nunca falte bueno y por aquí no puedo ir, tío es que por aquí ya no se puede ir más para adelante mira, está cerrado también, tío todo está cerrado, coña vamos a intentarlo con el aparatito este muy bien, de puta madre puede atravesar sitios anda, eso no sabía yo, tópico eh, es la flecha no, no te vayas para atrás ahora te entras con las consecuencias ha caído el ojo no, acá hay ya ok ok ¿Puedo pengar? Venga, no tengo nada. Si, siempre el láctigo por si acaso. ¿Aquí no puedo ir más arriba? ¡Hala! ¡No! ¡Y en su momento le quedo una bomba! ¡Uff! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Uuuah! ¡Madre mía! Esa plataforma está dando vueltas, tío. Madre mía, eso también es un problema. Porque si imagínate que te caes con la pared, tío, o nunca llegas... Tengo que pasar dos cosas. Vamos a ver. ¡Pero estábamos por aquí, mira! Descansamos aquí Vale Vamos, vamos, vamos Eso es Mira, déjame la flecha Adiós, compadre Nosotros no hemos estado súper sedia de forma ridícula Ay, perdón Vale, vámonos por aquí Ok Vale, está llegazo La historia a ver cómo llegamos Ah, pues no se puede No, 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 no se puede ¿En donde tú? No, no, no... No, no, no... ¿Pero qué? No, no... No, 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 no... Ah, mira ahí Ah, mira ahí Ah, no, no... ¡Vamos! ¿Por qué te estoy pinchando a ti? ¡Vamos! 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 ¡Hostia! El torpedino de agua ya no hay agua! Todo se hunde, ¿eh? Puede ser que me lleve a otro sitio ese sitio de ahí, ¿eh? ¡Geronimo! 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 ¡Bien! ¡Geronimo! 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 ¡Imagre! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete! quieto porque... yo no lo sabía vete a la mierda, tío, de verdad, eh, que... de verdad, eh y no quiero utilizar la poción porque digo, joder, o sea, imagínate que me da para algún boss, tío pero al final la tiene que usar y no me gusta, tío, no me gusta usarla o sea, no me gusta usarla por culo, tío que pedazo de... que agua y tía, chaval me da mucho coraje ah, pero aparezco también ¡No! ¡No se ve como! ¡Vamos a ver! ¿Por qué no se sabe? ¡No se ve como! ¿Puedo saber que es lo que se ve? La primera, deshuelgo a esta. Deshuelgo a esta. No hay más. No hay más. Sabía yo que algo había que hacer. Vale, ¿y ahora qué? No tengo la llave para abrir la puerta. ¿Cómo paso, tío? No, ya sé que está cerrada con llave. No hace falta que labure. ¡Ah, tiene la llave! ¡Mira! Tiene la llave, ¿eh, tío? ¡Te la has robado, por tonto! ¡Taduego! Ahora te vas a cagar, por tonto. ¿Y esto? ¿Eso qué es? Y yo que parece un santuario. ¡Hola! ¡Que parece un santuario! Pues me he enterado yo. Quería que se enterase, pero me he enterado yo. Es que ya te digo, te lo encuentras. De menos te lo esperas y ahí te lo tragas. Vamos a ver. Vamos otra vez intentando. Vamos para allá. ¡Hala! Vale, ¿tengo que irme por ahí, por el sagüero o no? ¡Me has tragado la cañería! Vale, se supone que tengo que abrir ahí, ¿no? No hay más, que yo sepa. Ahora lo veré. No hay más... ...no hay más... ...no hay más... ...no hay más. ¡No hay más! Ahí hay que utilizar el látigo. ¿Y por aquí se puede ir? Pues... no lo sé. Supuestamente... Ah, sí, con el látigo. Vale. Vale. Esta es la parte de arriba que no podía yo... pasar. Ahora sí. Ok. Bien. Pues vamos primero por aquí, que es lo más fácil, creo yo. Pero no se puede descolgar, así que tengo que hacer el salto este que me han enseñado en el santuario de la dragona. Buceamos. Vamos hacia delante. Y... Vale. Le doy la vuelta. ¿Qué hace? Este es el que tiene ganas de venirse a la visita, sin yo decírselo, eh. La inercia le puede. Bueno. Vale. Pero en el otro lado hay que hacer lo mismo con el cacharro ese. Vamos a intentarlo, ¿eh? No sé si saldrá, pero bueno. No se puede... empujar, si no se puede. Ya. Esto no lo he hecho, tío. En el otro lado no se puede, tío. A ver, no lo he intentado, pero... Entonces, ¿dónde le falta a Urano? No se va a poder ir por Norte. A ver, no llega. No llega a alguien, tío. Bueno... No sé ni qué es eso, eh. Ni idea. A ver, si yo voy para arriba... ¿Pasa algo o no? ¿Cómo voy yo ahí arriba, tío? Claro, la historia es que pueda yo subir por ahí, ¿no? Para que de alguna forma... No sé qué pasará, la verdad. Pero es que no puedo, tío. No sé cómo he estado a otro lado. O me he perdido de algo. No sé qué... Abríme los ojos. ¡Ah! ¡Mire, ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Claro! Para eso era... ¡Eso es! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡C Ok. ¡No hay nada queолixia! Bien... Ahí voy, ¿eh? Ahí está. Vale, ahora tengo la rupia. Bueno, rupia nada mía, hermano. Es lo que quiero ir para abajo. Vale. Vale, esta es la rupia. A ver si la puedo conseguir porque vaya tela. Vaya tela con Zelda. Vale, perfecto. Vale. Toma, maricón. Madre. Vazo. Vale. 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 a veces el Jotty se vuelve loco y hay que probarlo bien para que funcione bien. Una, dos y tres. ¡Joder! He pasado. He pasado. Al final he podido pasar. ¿Qué hacemos así? Ah, pues no. Tiene que ser con el látigo. Dale con el látigo. Dale con el látigo. ¿Y ahora qué? Hemos abierto la parte de arriba. ¿Y? Ya está el palo. Ah, no. Mira. Joder, ¿en serio? No. ¡No! ¿Por qué el c**o va a dar? ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¿Para lo encontré? ¡Decido! ¡Muerda vencia! ¿No nos olvidarías? Disculpe... ¡No no te has visto! ¡Que hay que tener! ¡No te pasa! ¡No! Buenas de a veces ¡Que es lo que no! ¡Las�banas! ¡Vamos a trabajar! Fue para la casa y de la salud de ahí. ¡Gracias! ¡La necesidad de la habitación! ¡Para la habitación! ¡Cuidado! ¡No, no, no! A veces se ponen a dificulta historia, porque antes te soltabas un montón de corazones a estas cosas, y ahora te sueltas, ya está. Ahí tenemos un geyser para volver aquí arriba, por si acaso nos caemos. Ahí está. Y ahora, esto de aquí... No me jodas. Debajo. ¡Has pisado el cofre! ¿Qué? ¿Y cómo se entra ahí, tío? ¡Espera! Podría que llavaran. ¿Quién es que el cofre? ¡Espera! Pone que ya estáis cerca. ¡Vamos! No sé qué haces. No sé qué haces. No sé qué haces. No sé qué haces. Ya decía yo. Ahora hay para que yo le dé con el L.S. Claro. Pero... Para ir para allá, ¿cómo puedo lo hago? Porque yo no soy ningún truado, no soy ningún señor. Señoras y señores, yo creo que aquí acaba Z. No, no creo, ¿no? La madre que fue a París. Bueno, lo que sí tengo claro es que la cascada esa ahora no va para abajo, sino que va para arriba. ¿vos acordáis que esa cascada para abajo y no podías entrar ahí? Ahora puedo entrar? ¿Os acordáis, no? Bueno, pues ahora vamos a ir a nuestro perícalo, a ver si puedo llegar sin que os maten, porque en esta mamora estamos sufriendo bastante. Hay mucho, 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 mucho toca huevos. Hay muchas plantas de Togagudo también. ¿Dónde está el pelícaro? Allí. Hay corazones aquí. No, creo que hay rupias. Hala, mira, sí. Los corazoncitos. Uy, aliviado que estoy. Ok. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale el fuerte like y compártelo con tus amigos. Suscríbete, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. Un saludo a todos y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.